Hola a todos Nico Chaco aquí en un nuevo unboxing y esta vez estamos con más cartas de Yugi Y lo prometido es deuda, ustedes no apoyaron en el video de Yuya, cabrones No quisieron ver el deck de Master of Pendulum, no lo apoyaron casi nada Y yo vengo a traerles el mazo de lolis Mil avisos culiao, vos viniste acá porque tu papá no saben criarte conchetumare, así de simple Y señora si usted está escuchando su hijo está viendo El mazo de lolis o de las trap tricks conocidas por el mundo de Yugi Vamos a empezar a abrirlo, esto lo compré en la calle Una señora muy amable, lo vendía bastante bien Y lo puse en bolsita, porque venía sin bolsita No sé de dónde sacó la bolsita ella Así debería venir en una caja grande Es un mazo fake, no es un mazo original Dice que es de Konami pero no lo es English Edition, First Edition, Yu-Gi-Oh, Trading Card Game El logo nuevo de Yugi por el 25 aniversario Un cuarto de siglo, aquí tenemos dos trap tricks, dos lolis que tienen pecho navidad Aquí tenemos el logo nuevo de Yu-Gi-Oh, Structure Deck, cuidado con las trap tricks El estudio DICE, TV Tokyo Konami para mayores de 6 años Por un lado tenemos el logo de Yu-Gi, lo mismo que vimos al frente con los cuadraditos estos Muy bonito Y por el otro lado tenemos lo mismo Pero le cambió un poco el arte por las trap tricks que están al frente Es un trabalenguas decir trap tricks tanto tiempo chico Por debajo tenemos el código y que el contenido está sujeto a cambios Por detrás tenemos otra trap tricks que no me la acuerdo Es a trap tricks Lo hicieron a propósito por el mundo de Star Wars Tenemos las 5 cartas ases de este mazo Que no se ve ni chingadera madre porque la calidad de la caja es así, es mala Ahí tenemos una descripción de lo que son las trap tricks La playmate, que trae una playmate El mazo estructural incluye 40 cartas comunes, 3 super, 5 ultra y un tablero deluxe de doble cara De un lado tenemos la manta, el playmate y del otro lado las instrucciones para hacer las estrategias con este mazo Para mayores de 6 años Aquí tenemos Yu-Gi-Oh, Neuron Está disponible ahora, es una aplicación para Android e iOS Que sirve para contar los puntos de vida y aclarar efectos de monstruos incomprendidos Descarguenla ahí con el código ese, si quieren Y aquí tenemos todo el listado de cartas que trae Este mazo trae varias cartas iguales Trae varios ejemplares de una misma carta, por ejemplo Aquí en las trampas trae varias que son iguales Por ejemplo tenemos Bottomless Trap Hole, trae 2 Trap Tricks, Trap Hole, Nightmare, trae 2 Y trae varias del extra deck Esto me gusta Un mazo que trae más de 40 cartas jugables Con una cantidad decente de monstruos de extra deck Como cartas iguales, listo para hacer jugado Lo abrimos por aquí encima Y aquí dentro tenemos la manta y el mazo No hay nada más La playmate Dejamos la cajita por un costado Ya no hay más nada No tiene más nada Es hueca Les digo de nuevo chicos Este mazo no es original Porque siempre hay algún especialito que dice Ay, este mazo ya me di cuenta que no es original Porque no tiene el film de Konami Con el sello y el holograma Aquí tenemos la playmate Oh por dios Miren eso Ahí tenemos Primera Loli Una Loli aquí escondida Esta es la que más me gusta Y esta Loli Ahí tenemos el logo de Konami Y lo que estoy viendo Es que no trae zona Para monstruos Link El mazo este tiene monstruos Link Por eso me lo compré Porque sería mi primer mazo Con monstruos Link Aunque sean Fake, Bootleg Como le quieran llamar Son mis primeros monstruos Link Y el campo no está preparado Para monstruos Link Tiene la mitad Aquí tiene cortado Hasta aquí llega la manta Y hasta aquí llega la zona Del Link La zona del monstruo extra Como se la conoce Empezamos con la primera Que no la mostré Era Pudica Trap Tricks Pudica Aquí les voy a confesar Chicos que no leí los efectos De ninguna carta No me acuerdo para qué sirven Conozco 3 o 4 Nomás del mazo Tiene buena defensa 4 estrellas Tenemos esta Un artefacto Buen ataque Pero es de 5 estrellas Otra Trap Tricks Dionaea No sé si lo estoy pronunciando bien O lo estoy pronunciando mal Porque seguramente Lo estoy pronunciando mal La primer trampa Trap Tricks Trap Tricks Así Truco de trampa Un artefacto Santum Esta es una de las principales Que venían en el mazo Trap Tantalizing Trap Tantalizing Kyun Otun Esta debe ser muy buena Si aparece como carta as Esta es una de las que yo conozco Un Kaiju Son un arquetipo Muy usado Muy bestia Que se pueden invocar Sacrificando un monstruo Del oponente Ven que este Kaiju Tiene 8 estrellas Bueno Se invoca sacrificando Un monstruo de tu campo Y un monstruo Del campo del oponente O sea que si tu oponente Tiene un monstruo invencible Para invocar esta cosa Es lo que puede sacrificar Sin su permiso Sin su consentimiento Un Trap Hall Este más enfocado En las Trap Tricks Esta carta no la conozco de nada Tiene buen ataque Y mejor defensa La primera Link Que tengo en mi vida Una Loli Link Una Link 2 Necesitamos 2 insectos O plantas Para invocarme No tienen que ser efectos La Trap Tricks Kularia Muy bonita La hermana de hielo Un monstruo Que convea con las otras manos Un Trap Hall Este deck Es puro Trap Hall Y Trap Tricks Una XYZ Una XIV Trap Tricks Al Homerus Muy buenos puntos de ataque Con esto le vamos a bajar la vida Al oponente Supongo yo La mano de fuego Mi segunda Link Link 1 Trap Tricks C Esta no tengo ni huea idea De lo que hace Tiene que ser un monstruo No Link Ah puede ser cualquier cosa Trap Tricks Track Hall Esta me había venido En el mazo De Master Pendulum Lo hará bien aquí Dos veces O sea ya tendría Tres ejemplares Esta que es muy usada En el competitivo En el meta Pero no la estudié Y no sé Qué hace Un solo ejemplar De El botón de Trap Hall Una carta esencial En todo mazo Trap Tricks Trap Tricks Jolotea Ah esta es la carta trampa Que aparece En la caja En la parte de atrás De la caja Es un monstruo Hecho carta trampa Miren no sabía Interesante Trap Tricks Arachnocampa Esta es muy bonita Nico eres un pervertido No me importa Sosh of Fleur Sosh de Fleur Miren esos puntos de ataque Es como el Kaiju Esto saben cómo va a servir Esto para volar Los puntos de vida Al enemigo Otro Trap Tricks Trap Hall Nightmare Miren Ya tengo dos Trajo dos El mazo trae dos De estos Ejemplar Flug Gate Trap Hall Otro Trap Hall Trap Tricks Miren meleo Una Trap Tricks Como un Otro Kaiju Como el primer Kaiju Que vimos Este también se invoca Sacrificando Un monstruo del oponente Hoy en día Hay muchos monstruos Invencibles Veas el Shubel Este de fusión Asqueroso La única forma De eliminarlo Es por sacrificio Y con los Kaijus Lo podemos eliminar Phantom Night Que hace un Phantom Night En este mazo Es un monstruo De Phantom Night No Es una trampa Que da un monstruo Igual que la Trap Tricks Esa que vimos antes Trap Tricks Vesículo El Trap Hall Tradicional De toda la vida De la primer temporada Un insecto Trap Tricks Mantis Otro botón De Trap Hall Ya serían dos Aquí tenemos Los dos ejemplares Trae dos ejemplares Un solo más El Destructor De Héroes Elementales No sé por qué Este meme Puede destruir Prácticamente cualquier cosa También destruiría A los héroes Del destino Pero Trap Tricks Pingüícola ¿Ven cómo le brilla El nombre? Tiene el nombre Muy brillante Esto le hubieran puesto A la carta Del Absolute Dragon De mazo De Master of Pendulum Un brillito así Que a lo tonto Se nota ¿Ven cómo brilla? De dorado Me encanta Y tiene unos puntos De ataque Tremendos Con esto también Le vamos a bajar La vida Al oponente Trap Tricks Nefentez Mucha defensa El Harpy La pluma De Harpy Lady Una carta esencial Otra Exil Esta de mucha defensa Son dos pequeñas Lolix Puede ser No son más Son una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Lolix Una carta de planta Trap Tricks Genlicia Iba a decir Gentilicia Genlicia Esta es la que aparece aquí En la manta Creo Si no me equivoco Se parece mucho A Tobichi Origami De Data Live Otro Trap Hall Trap Trip Garden No es Trap Tricks Es la única carta de campo Que trae el mazo Otra Trap Tricks De buen ataque La mano de trueno Una carta Naturia A mí me gustaban las Naturia Cuando salieron No me gusta nada La generación de Sinkro Pero después la que más viví Y las Naturia Me gustaban mucho Pero nunca me pude armar un mazo Y me decían que no era competitivo Que no servía de nada Entonces nunca progresé Con mi mazo de Naturia Naturia La asquerosa del meta Ash Blossom Y Shoyu Supreme Esta carta se usa mucho en el meta Miren el efecto Es un tuner Es de tres estrellas Tiene mucha defensa Cómo la desprezo Una planta Esto no sé Buen ataque Buen ataque Evendy Matchet Que no sé para qué sirve Ahí les mostramos el efecto Y la última Trap Tricks Atypus La de la caja Y este ha sido el mazo fake De cuidado con las Trap Tricks Que trae Tres cartas de Trap Tricks Link Tres cartas Exil Dos cartas mágicas con las Trap Tricks Muchas Trap Tricks Los Kaijus Para sacarle los monstruos del enemigo La Ash y Blossom Trae la misma cantidad de cartas Que la original Trae las mismas cartas Que la original Es una copia Bastante fiel Aunque no tenga Los hologramas Y todo eso Es una copia Idéntica A la original Aquí sí se te agradece Konami Aquí hiciste bien las cosas Y considero que este mazo Es uno de los nuevos fakes Así que esperemos Que sigan saliendo Más mazo fakes Así los puedo seguir trayendo Espero que les haya gustado El mazo de las lolis Como le voy a poner en el título Y nos veremos en Disney En otro próximo video ¡Gracias!